Estamos en la puerta del magnífico Teatro Infante Isabel... ...uno de los más antiguos y hermosos de todo Madrid... ...y ahí dentro nos espera un hombre del renacimiento... ...actor, hombre de teatro, productor... ...el gran Eduardo Aldán. Este es casi mi hábitat, ¿no? Porque yo trabajo en el teatro, soy un hombre de teatro... ...soy teatrero, la palabra que me encanta... ...y ese teatro, que es el Teatro Infante Isabel... ...que tiene una historia alucinante, es quizás de los más antiguos de Madrid... ...nos traslada directamente de la actualidad a casi hace 100 años... ...que es cuando este teatro se remodeló, se restauró... ...y la madera está prácticamente igual, las vidrieras... ...con lo cual estar aquí es como estar dentro de un trocito de historia de Madrid... ...pero historia oscura también de Madrid... ...porque te diré que aquí he trabajado un montón... ...he producido espectáculos, he dirigido y actuado también... ...y puedo decirte que en este teatro hay fantasmas... ...no hablo de mí, hablo de fantasmas de verdad... ...no, no, por los pasillos, por los camerinos... ...sí, los teatros con historia suelen tener siempre un fantasma... ...y este teatro, el Infante Isabel, lo tiene... ...y de verdad que doy fe de que pasan cosas extrañas... ...hay un palco en concreto, que es el palco principal... ...que la gente cree o siente que alguien le roza la espalda de vez en cuando... ...y no quieren comprar ese palco... ...antiguamente no se vendía, nunca estaba a la venta por ese motivo... ...este teatro se quemó, pero no solo este... ...muchos teatros de Madrid sufrieron incendios... ...teniendo en cuenta que era madera, eso ardía como si fuese un polvorín... ...y ardía a lo loco... ...este se quemó, pero hubo otro teatro que fue el Novedades... ...que se quemó y dejó un montón de heridos y de muertos... ...y eso es quizá parte de esa historia oscura de los teatros... ...que esas almas, ese drama del propio espacio... ...pues queda impregnado para siempre... ...y de alguna manera u otra sale a relucir con el tiempo... ...me das un teatro y un fantasma, pues para qué quiero más ya... ...ya soy el hombre más feliz de la Tierra... ...es que muchos teatros de Madrid, la gente no lo sabe... ...pero no eran teatros desde su origen... ...muchos fueron lugares de Bodeville... ...algunos eran cabarets, otros eran lupanares... ...y algunos eran cines... ...y piensa que el cine, en aquella época esas bobinas de celuloide... ...ardían cosa mala, de ahí lo de los incendios... ...se están abriendo lugares que incluso ya no eran teatros... ...y se están remodelando como teatro... ...y es una cosa guay porque estamos viviendo ese florecimiento... ...parece el Broadway... ...estamos viviendo un Broadway a la madrileña... ...en el que hay musicales, hay teatro de comedia... ...hay todo tipo de géneros... ...y también incluso el de terror... ...que esto nos viene muy bien a todos... ...porque es cultura, ¿no? ...porque es que el teatro es cultura y esto es cultura. ... Gracias por ver el video.